Pues espero que te guste este lugar. Me encanta. Adoro las flores y las áreas verdes. Me hace muy feliz el contacto con la naturaleza. Pues será la naturaleza de un jardín bien cultivado. Porque no creo que aguantaras demasiado tiempo en la selva. Acabarías odiándolo. Y si te dijera que a mí me gustaría mucho ir allá. De no ser por el trabajo, me habría ido a la aventura con Pablo y con Mariana. A ver, Lónica, no me hagas alegría. Aquí ya no es un lugar amigable donde puedes ir a divertirte. No creo que duraras allí ni un solo día. No, bueno. Por lo visto no me crees capaz de soportar ningún tipo de molestia. Pero si tú siempre has vivido con comodidades y con lujos. Tú allí no aguantas ni un solo día. Es un lugar inhóspito para mí. No te equivocas. Si hay un motivo real, yo seré capaz de soportarlo todo. ¿Qué dices? Eso te estoy diciendo que no me asusta. No como tú quieres hacerme creer. Por ejemplo, si mi esposo fuera constructor de caminos y fuentes, yo sería capaz de acompañarlo a la selva. ¿En serio? ¿Serías capaz de ir a vivir a un lugar así? Sí. Ya te dije que a donde fuera. Estás sudando de mi palabra. No. Estoy seguro de que tienes suficiente amor propio como para sostener tu palabra. Y me alegro de que sí sea. Amor propio nada más. No, Martín. Eso no lo haría por amor propio. Sino por amor. Punto. Te juro, Penelica, que me... Que me vuelves loco. Me desquicias y yo... Me fascina estar a punto de olvidarme esta vez. Y a mí mismo. Así es como me siento. Yo también siento lo mismo por ti. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Se le llama amor. ¿Amor? Sí. Yo creo que estás enamorado. Y ya no tienes escapatoria. Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad ¿Enamorado yo? Sí. Imposible. ¿Imposible? Entonces todo eso de querer casarte conmigo solo lo dijiste para quedar bien con mi tío. No, no, no. No quería decir eso. Solo que... Siento que a veces no tengo ni idea de... De cuánto te... ¿De qué? Martín, dímelo. Ni siquiera... Ni siquiera puedo decirlo. Oye, ¿no pensé que fueras tan tímido? Mira, te estás todo nervioso como un adolescente. Pues así es como me siento contigo. Como un adolescente. Y no puedo permitérmelo. Oye, no seas tan duro contigo mismo. ¿Puedes decirle lo que sientes sin miedo? Por favor, dime. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya tiene reservación? Sí, a nombre de Martín Santelmo. Por aquí, por favor. Gracias. 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 Gracias.